¿Cuántos años tenías cuando has empezado a jugar a hacer la música? Muy bien, muy bien, bueno, español y le nulo. No, yo he hecho música y comencé a tocar la guitarra a 7 años ¿Y has empezado con la guitarra o con la guitarra? Sí, la guitarra. Y después me regalaron una arpa a los 20 años Yo estaba en Buenos Aires, fui de vacaciones y un señor que yo le visitaba, le acompañaba con la guitarra al viejito, tocaba el arpa en el camino de mi casa y después fui a verlo de paso y me dice la señora, mire Mauricio, mi esposo se murió y luego le dejó su arpa, me dejó el arpa, no quería creerme, estaba afinado y todo, agarré el arpa, me fui a casa y mi papá dice, ¿dónde saca eso? ¿dónde sale? Y me dije, de Don Patricia le llamaba así. Después vine a Buenos Aires y no encontraba nadie que me enseñe, porque no es fácil el arpa, empecé a tocar con una mano el canto apenas y después trataba de meterlo abajo, pero yo he visto a dos o tres arpistas que había en la época, Pérez Cardoso, estaba Santiago Cortés y estaba un otro, no me acuerdo, y nadie tenía tiempo, nadie tenía tiempo de enseñarme. ¿Le conociste a Quintín Idala? Sí, con él habíamos hecho grabaciones. ¿Sanel? ¿Ya? Bueno, yo estaba con Rubito de la Remedia dos años, hasta el año 60, en el 58-60. Y después él recibió un contrato para venir a tocar con Cristóbal. ¿Con Cristóbal Cáceres? Sí. ¿Qué año era eso, Don Mauricio? Eso, fin de 60. Fin de 60. Diciembre de 60. ¿Y Cristóbal cantaba con su esposa? Sí. ¿Cómo se llamaba la esposa? Clarita. ¿Clarita? Clarita Montes se hacía llamar, ¿cómo se llamaba ella? ¿Y actuaron por Francia, por París o...? Sí, entonces, en muchos lugares. Yo estuve dos años con él. Con él fuimos a Japón, estuvimos a España, por todos lados. Italia, España, Copenhague, Bélgica. Por todo esto, alrededor, haciendo hogadas, ¿no? ¿Y vinieron a Suiza también? En Suiza también, sí. En Suiza trabajamos en un lugar que se llamaba... Últimamente es un restaurante. Antes era un Bois de Nuit, que se llamaba Monseñor. Monseñor. Y después él nos mandaba por la... Fue a hacer galas por la montaña, ¿no? Monseñor. Pero este era un empresario de... Que estaba en París, combinado con un Guggenburg de Ginebra. Ah, de acuerdo. Yo sí, yo... Y aquí en Germania, aquí en Francia, ¿cuántos años hace que está don Mauricio? ¿Vos y Gaby? Hace 32 años, va a ser 33. 33 años.